... Bien, Egunon, vamos a continuar la última sesión de hoy. Tras las dos ponencias anteriores donde hemos hablado y hemos visto la situación de las desigualdades en salud, los determinantes y factores que constituyen esas desigualdades y cómo, en algunos ejemplos, evidencian también en la comunidad autónoma del País Vasco. En la segunda ponencia hemos visto cómo podemos evaluar, medir la calidad de los sistemas de salud, aunque ya hemos visto también que la salud no solo depende del sistema sanitario, sino de otro conjunto de factores, y este no es ni el más importante ni el principal, pero sí en el que prestamos mucha atención. Y hemos visto cómo podemos evaluar esto, que hay cada vez una mayor disponibilidad, con todas sus carencias y limitaciones, de datos, de información, de metodologías de análisis que nos afloran, nos permiten visualizar mucho mejor estas realidades, que a su vez se transforman también en visualización de desigualdades, desde el punto de vista de la equidad y de la eficiencia. Vamos a terminar con una ponencia que nos va a presentar Olga Rivera, a quien ahora a continuación presentaré a su vez, sobre también la calidad en lo que tiene que ver con la innovación, la investigación y la utilización de nuevas tecnologías en nuestra comunidad autónoma. Olga Rivera, me figuro que la mayoría de los presentes la conocéis ya, actualmente es la viceconsejera de Calidad, Investigación e Innovación Sanitaria, pero ella es catedrática de Organización y Política de Empresa en la Universidad de Deusto, es directora del curso de Economía de la Salud, Farmacoeconomía y Sistema Sanitario, y entre sus áreas de investigación están las de innovación y competitividad, la economía de la salud y el sistema sanitario, y la modelización del sistema sanitario y dinámica de sistemas. En su vida profesional como doctora y catedrática universitaria, colabora con diversas universidades internacionales, y actualmente, desde su puesto como viceconsejera en este área relativamente novedosa, yo creo que es una dirección nueva a la que lleva su viceconsejería, pues nos puede dar una visión directa de lo que está ocurriendo ahora en materia de innovación, de uso de nuevas tecnologías y de calidad en el sistema sanitario vasco. Sin más, tiene la palabra Olga Rivera. Muchas gracias. Es un lujo para mí y es un auténtico placer acompañaros en esta jornada, y además estar tan bien rodeada de personas a las que les interesa, qué está pasando en la sanidad y cómo la estamos intentando transformar, entre otras cosas, a partir de la investigación y de la innovación, que es lo que me gustaría intentar abordar en esta hora que tenemos mínimamente, con vosotros, cómo lo estamos haciendo, cómo lo estáis haciendo y qué grandes elementos de cambio estamos introduciendo. Yo, antes de empezar, que tengo muchísimas cosas que contaros, hay algo así como unas 70 transparencias que no sé si pasaremos todas, pero sí que me gustaría empezar preguntándoos, ¿qué es para ti una sanidad innovadora? Y había pensado en hacer una dinámica cortita, pero con esto de que el tiempo siempre apremia y que andamos un poco tarde, pues en vez de hacer una dinámica de que cada uno lo piensa y luego lo comentáis, animaros, animaros a hacerlo directamente en voz alta y contar lo que os viene a la cabeza. Cuando vosotros os quisierais imaginar una sanidad innovadora, ¿qué veríais? ¿Qué imagen nos vendría a la cabeza? ¿Qué palabra? ¿Qué concepto? Adelante. Que escucha al paciente y produce cambios. Cambios, ¿no? Una sanidad que cambia. Muy bien. Más cosas. Estoy hablando de una manera de cambiar, que es escuchando lo que el paciente pide, quiere, no tiene o necesita. Más. Que se adapte a lo que va pasando con sus pacientes, con sus ciudadanos, a la demanda que recibe. Muy bien. Más. Que lo haga rápidamente. Que lo haga rápido. Si tarda mucho, no sería tan innovadora. Algo está diciéndonos ahí que no es capaz de innovar a la velocidad, al menos, que se requiere. Muy bien. Más. Que actúe. Que se vea el cambio. Que no es que solo dicho, sino hecho. Y que eso ocurra a una determinada velocidad. Y además que se haga atendiendo necesidades de los ciudadanos. Muy bien. Más ideas. ¿Hay alguien más que piense que innovación en sanidad es... ¿Alguna cosa más? Perdóname. Que se adapte a todas las innovaciones de pronto, a todas las innovaciones de tecnologías que se han adaptado. Vale. Que además de cambiar ella, sea capaz de introducir y de adaptarse a otras innovaciones, a otras tecnologías que aparecen. ¿Verdad? Que aparecen en el mercado, que aparecen en el escenario. Bien. Más cosas. Adelante, atrás, Edu. Y aquí delante, Santi. Que se adapte a las necesidades de sus grupos de interés, adaptándose, tomando como referencia a los cambios más drásticos. Y que se adapte también a su entorno, hablando de lo que hemos hablado antes quizá, un poco del tema tecnológico, el tema económico, global y etcétera. Claro, las necesidades de los ciudadanos y de los pacientes son muy importantes, pero a la vez es un sistema complejo, ¿verdad? Que tiene otros grupos de interés, tiene grupos profesionales muy fuertes, tiene unas necesidades de financiación que no se pueden cubrir de la forma en la que igual nos gustaría a todos. A veces tiene necesidades enormes, pero sin embargo recursos financieros limitados. Y todo eso hay que ser capaz de adaptarlo. Bien, bien. Santi. Sí, que haya un cambio de paradigma doble. Que cambie del paciente a la formación, a la comunidad y que cambie de la enfermedad a la salud. Muy bien. Que lo hemos ido hablando seguro que en tu ponencia y de alguna manera a lo largo de estos días. Que haya un cambio de forma de ver la sanidad, que haya un cambio real de modelo, de paradigma. Con todo lo que eso implica, luego en manera de hacer las cosas. A veces cambiamos el modelo y la manera de ver, pero luego sí hay que trasladarlo, como decíamos, a la acción, a un modelo de prestación de servicios y de diálogo con la ciudadanía y el paciente diferente, ¿no? Y a que eso se traslade a la acción. Yo solo te añadiría una cosa que pienso. Que se anticipe. Hasta el momento, es verdad que estábamos hablando de ser muy rápido, soteando lo que ocurría y haciéndolo rápido también el cambio necesario. Pero además, ya puestos a pedir, ¿no?, que sería una sanidad innovadora... Que se anticipe a lo que va a venir. Que se anticipe a lo que va a venir. A lo que previsiblemente va a venir. Hay cosas que se pueden anticipar, otras no. Y que se anticipe a lo que no queremos que venga. Efectivamente. Quiero decir, a veces es anticiparnos... Intervenir para evitar lo que no queremos que suceda, en definitiva, sí. ¿Había alguna mano levantada más al fondo? ¿Se ha dicho ya? Gracias. 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 Y por qué a veces es bastante perjudicial? Porque con qué estamos tratando? Y con qué capital de esas personas? Quiere decir, si me compro un vestido que es puro bluf, pues no me está pasando nada grave. Habré tirado el dinero, eh? Que nunca es bueno. En una sanidad pública tirar el dinero ya de por sí es malo, verdad? Sobre todo vistas las caídas presupuestarias que tenemos. Pero si ese vestido que se llama tratamiento encima no es adecuado, qué pasa con la persona que lo recibe? Que puede estar poniendo en riesgo su salud. Entonces, hay algo muy interesante en todo lo que estamos hablando. Y es que tenemos un sistema que es verdad, que está diseñado para protegerse de aquellas innovaciones que todavía no hayan tenido tiempo de mostrar resultados y de mostrar buenos resultados en salud. Y si no es así, debería protegerse para ello. De acuerdo? Si tenemos una sanidad que no está protegida para que haya innovaciones que no sean claras, que van a tener un buen resultado, entren con toda facilidad, tenemos un problema sanitario también, eh? Entonces, bueno, es cierto, eh? Yo creo que hablar de innovación en sanidad tiene todos los ingredientes que estáis hablando. Y entonces, dejarme... ¿Soy una cosa más? Sí. Yo creo que hay una cosa que sería muy importante en sanidad, es que la innovación es innovación en crear. Deja sustituir algo que se está haciendo por algo mejor, en lugar de algo que es bastante frecuente en nuestro hogar, que es innovar consiste en añadir cosas, y seguimos haciendo lo que hacíamos, y a la vez algo que sirve para lo mismo, creo que es un... Por lo cual, la exposición del dinero del que tú hablabas es... Todavía mayor. Es todavía mayor. Bueno, y ahí entonces de lo que estamos hablando es que efectivamente hay un catálogo de prestaciones, tecnologías, productos, servicios, que alguien debería molestarse en mantener, no? En mantener. Si entra algo nuevo que efectivamente muestra que es más eficiente, más eficaz, que consigue mejores resultados que lo anterior, alguien debería decir también, oye, ¿en cuánto tiempo sustituimos lo viejo por lo nuevo? Amortizamos también estas tecnologías anteriores y damos por consolidado el proceso de innovación. Es cierto que todo eso ocurre. Bueno, seguro que cualquiera de las cuestiones que hemos tratado, repito, si las empezamos a pensar un poco nos llevan a un camino, a un camino larguísimo. Entonces, dejarme que con lo que habéis dicho intente contaros de lo que voy a hablaros hoy, de innovación. Es evidente que no voy a hablar de todo. Voy a tener que elegir. Esto es como la eterna duda. Tengo que priorizar en qué me gustaría centrarme hoy. Entonces, la primera gran cuestión en la que me gustaría centrarme. Innovación no es investigación. Es verdad que una buena investigación me puede llevar a una innovación, pero hay muchas innovaciones que no vienen de la investigación, vienen de la observación, vienen de necesidades que me manifiestan y no están cubiertas. Y, sin embargo, hay investigaciones que quedan en un armario o en una patente o en un magnífico informe y nunca acaban trasladándose a la realidad. Para que hablemos de innovación, tiene que haber realmente un nuevo producto, un nuevo servicio, poniéndose en marcha de cara, en este caso, a los pacientes, de cara a los ciudadanos, de cara al mercado, si hablo de manera más general. Pero si hablo de sanidad, para que hablemos de innovación, tiene que haber una transformación en la realidad. Y si no, no es innovación. Estaré camino de innovar, si estoy investigando en algo que espero que me dé muy buen resultado y que transforme mi práctica clínica o la forma en la que proveo un determinado servicio sanitario. Podré estar en camino de innovar hasta que no llegue a cambiar mi práctica clínica, mi forma de prestar el servicio, mi forma de interactuar con el paciente, no estoy hablando propiamente de innovación. Segunda idea. Innovación sanitaria no es lo mismo que innovación para la sanidad. Una cosa es la innovación que hacemos desde dentro del sector sanitario y es de la que me gustaría, sobre todo, hablaros hoy. Y otra cosa es la innovación que hacen otros para que compremos nosotros. Y de esa me gustaría hablar muy poco, aunque voy a hablar de ella, porque como es una realidad que todos sufrimos y sufrís, pues sí me gustaría que viéramos qué hacer con ella, cómo tratar con ella. Porque en esa realidad hay muchísimas tecnologías, productos y servicios que son o pueden tener el potencial de ser enormemente interesantes y hay que ser capaces de contribuir a incorporarlos cuando sea así, aunque yo no lo hubiera pensado y aunque yo no haya colaborado en su desarrollo, tengo que ser capaz de identificar eso para incorporarlo. Pero ahí es verdad, muchísimas tecnologías, productos y servicios que responden a intereses de otros y no a mi interés sanitario. Y tengo que ser capaz de discriminar. Bien, tercera idea. Innovación en productos, tratamientos, medicamentos, pruebas diagnósticas, que es de lo que hablábamos en innovación hasta hace probablemente cuatro días, no es lo mismo que innovación organizativa en servicios sanitarios. Las dos son importantes. Preguntarle a un enfermo de cáncer si le interesa que se desarrollen pruebas diagnósticas para que su enfermedad se hubiera podido diagnosticar seis meses antes. Con lo que eso implica de mejora también en las probabilidades de supervivencia y de calidad de vida tras un tratamiento. Por supuesto que hay que investigar en lo primero. Pero lo que me gustaría hablaros hoy sobre todo, sobre todo porque lo primero, como lleva muchísimos años de desarrollo, está ya bastante bien integrado en el sistema. Lo que me gustaría hablaros hoy sobre todo es de lo segundo. ¿Por qué? Pues porque es algo que hasta el momento había tenido poco desarrollo y nosotros desde nuestra estrategia de cronicidad creemos que es muy importante desarrollar y desarrollarlo bien. Bien, y finalmente, otra distinción. Aplicar la innovación de otros no es lo mismo que innovar internamente. Y sin embargo, de nuevo, las dos cosas son importantes. Yo hoy de lo que voy a hablar más es de lo segundo, más que de lo primero, de cómo podemos convertirnos realmente en una sanidad que sea capaz de generar la innovación internamente, sin que por eso digamos que tenemos que seguir incorporando las innovaciones interesantes y relevantes que promuevan otros y que me ayudan también a cumplir mis objetivos. Bien, hay otra cosa que yo creo que permanentemente está detrás de un determinado discurso de innovación y yo creo que es importante que lo identifiquéis. La innovación no se trabaja igual, ni se entiende igual, ni se presenta igual, dependiendo de de qué estructura estemos tratando, de qué estructura hablemos y de qué nivel del sistema sanitario, de qué nivel organizativo. Y esto es importante, no se entiende quizás igual la investigación desde un hospital que desde atención primaria o no se entiende igual desde mi viceconsejería que desde la posición de un clínico. Y esto tenemos que ser conscientes de ello, aunque todos hagamos innovación y pensemos en innovación. Es verdad que no ve lo mismo la innovación un médico posiblemente que una enfermera y es verdad que la innovación en una organización del conocimiento que trata con vidas humanas tiene componentes específicos que hacen que probablemente tenga que tener más barreras a la introducción que en otros lugares. Entonces, todo esto me interesaría también que intentáramos integrarlo. No va a ser tan importante en mi discurso. ¿Por qué? Porque como de lo que voy a hablar, fijaros, es de innovación, en sanidad sobre todo, dirigida a cambiar la forma en la que organizamos los servicios sanitarios y además hecha internamente, yo creo que al final ahí buscamos muchos denominadores comunes. Pero cuidado, si quien nos habla desde investigación biomédica y desde un hospital y desde un planteamiento pues neurológico, hiperespecializado, pues igual el discurso que yo os estoy haciendo hoy le parece estratosférico. Dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la innovación en mi área de conocimiento, en mi disciplina y en la que yo como neurólogo puedo acabar haciendo? Pues probablemente, ya os digo, si tomamos un fractal muy especializado de la investigación e innovación que se hace en nuestro sistema, nada de lo que yo voy a decir hoy y por lo tanto perdonarme, los que estéis aquí, que vengáis de ese origen, no es que no considere esa investigación importante y la innovación que emerge de esa investigación me parece importantísima, pero lógicamente no es de la que yo hoy os vengo a hablar. Yo vengo a hablar de otra investigación que es muy rápida en su traslado e innovación si lo hacemos bien y que yo creo que hasta el momento había suscitado muy poca atención y que desde luego en este gobierno la está suscitando de forma muy intensiva, sin que pretendamos, porque yo ponga el énfasis en esta parte de la investigación e innovación hoy, sin que pretendamos quitar importancia a toda la demás. Esto me parece también muy importante que seamos capaces de trasladarlo así. Si algún día tengo más tiempo también podría hablaros de qué estamos haciendo en esa otra investigación que me parece crítica, pero no me voy a centrar en ella hoy porque entonces me tendría que quedar sobrevolando en todo y sin profundizar en nada. Elijo por lo tanto quedarme en este territorio. Dejarme entonces que quedándome en este territorio pues me entendáis también un poco cuatro parámetros básicos de mi ponencia. Bueno, os voy a dar una visión muy macro del sistema sanitario, su capacidad de investigación e innovación, pero que tiene todo que ver al final con el paciente y el que recibe la atención. Pero es verdad que es una visión global. Desde una viceconsejería que, como decía Javier, es verdad que es nueva. Cuando yo entro en el gobierno pues es una viceconsejería que había que crear prácticamente de cero y que se encuentra con un sistema sanitario muy vinculado en todo lo que era el área de investigación e innovación a lo que era esa parte más clínica que os acabo de mencionar. Y una parte de servicios sanitarios que sí tenía grupos muy interesantes con una metodología muy muy fuerte pero no tenía ni la componente activista ni la componente transformadora que quizás debemos pedir a la innovación. Tenía una componente evaluativa muy importante de experiencias históricas, de experiencias pasadas, pero no esa componente proactiva, anticipatoria y de diseñar lo que es un sistema sanitario en el futuro que en cuanto os he empezado a preguntar qué sería para vosotros una sanidad innovadora habéis dicho a la cuarta. Eso no está en nuestro sistema cuando yo entro en él. Si hay, sin embargo, grupos, repito, de investigación muy poderosos con una metodología muy potente y que pueden, yo creo que con mucha rapidez evolucionar en esa otra dirección. Luego os cuento si esto se produce de forma rápida o no. Lo que nos encontramos también es que la innovación y la investigación hasta el momento estaba totalmente dispersa con intereses que más respondían a intereses de los diferentes grupos profesionales y de las diferentes estructuras organizativas que había en la red que a una estrategia sanitaria muy clara. Era la idea de decir, bueno, investigar es bueno, investigar genera mejores profesionales, generará conocimiento y mejoras, pero no respondía a una visión de qué queremos conseguir con esta investigación. Eran objetivos muy genéricos. A mí se me da el encargo de que vincule todo el área de investigación e innovación sanitaria a la estrategia de esta legislatura que, como sabéis, Rafa Bengoa desde el día cero acaba ligando a la cronicidad y a la transformación del sistema sanitario que se tiene que producir para dar respuesta a las nuevas necesidades que tienen los ciudadanos y pacientes y que cada vez más son crónicas. Son necesidades vinculadas a enfermedades crónicas. Luego, esto es un cambio importante. A mí el encargo que se me da es intentar vincular todo el área de investigación e innovación a nuestra estrategia de transformación sanitaria. Fijaros que, a partir de ese momento, la innovación y la tecnología y, por lo tanto, también la investigación y su orientación a la innovación tienen que partir de ahí a resolver esos desafíos. Y sí que había otra gran línea programática que me parece muy importante señalar desde el momento cero y que se me encarga como algo importante en esta viceconsejería y es que, como vamos a ser capaces para transformarnos de generar mucha demanda de productos, servicios nuevos, a veces con tecnologías desarrolladas y otras con tecnologías sin desarrollar, que era muy importante convertir nuestro proceso de transformación sanitaria en un proceso ganar-ganar con la industria tanto de producto como de servicio como de generación de tecnología local e internacional. Es decir, que utilizáramos esa relación con la industria como un proceso que nos permitiera a nosotros avanzar más rápido y a la industria también generar riqueza y sobre todo generar empleo que era algo que nos preocupaba como os digo desde el momento cero. Y para terminar algo que vosotros conocéis aprovechando algo que pensábamos que era imprescindible la energía, el conocimiento y las capacidades de todos los niveles organizativos y de todos los profesionales de la red. De nuevo, como consigna, no creíamos en la innovación hecha solo desde grandes centros de investigación, desde grandes institutos, desde grandes lugares de pensamiento y de creación de conocimiento, sino que creemos que es verdad que todo eso está muy bien y es importante disponer de todo ese tipo de estructuras, pero tan importante o más que eso es anclarlo a la acción, anclarlo al profesional, anclarlo al ciudadano y convertirlo rápidamente en una transformación de nuestra prestación de servicios sanitarios. Convertirlo muy rápidamente en una sanidad de mayor calidad y más eficiente. Convertirlo muy rápidamente en una sanidad no solo de mayor calidad y más eficiente, sino más sostenible. Bien, y con todo esto empiezo presentándoos muy básicamente el cómo, porque nos parece tan importante como el qué. Lo dijo el consejero ayer, os decía, bueno, para nosotros el cómo es más importante incluso que el qué. Y hay un proceso que se llama Proyecto 14, que se llama Innovación desde los profesionales clínicos, que entendemos que todos los que provenís del mundo sanitario seguro que lo conocéis, los que no, y en esta sala sois algunos, yo creo que necesitáis conocerlo, es la idea de que el proceso de cambio va a venir mucho más rápido, va a ser mucho más fácil trasladarlo a acción si en él colaboran los profesionales y los ciudadanos y si desarrollamos, por lo tanto, las vías de trabajo desde el primer momento con ellos que si lo generamos desde arriba. Y este es el motivo por el cual pasamos a hablar de que es necesario implantar una cultura de desarrollo en lugar de una cultura jerárquica, una cultura donde efectivamente haya un debate estratégico a todos los niveles, se comprenda la estrategia sanitaria, el cambio que supone la cronicidad a todos los niveles, que dispongamos de espacios todos para experimentar e innovar y que haya una intervención política de marcar grandes líneas, grandes estratégicas, grandes vías estratégicas de actuación, pero luego la actuación y la intervención y la acción tiene que quedar en manos de los profesionales. Ese es el motivo por el cual creemos en lo que decimos, es que creemos que la única manera de innovar es realmente dando espacios a la experimentación local y al aprendizaje, aceptando que haya modelos diferentes en la forma de resolver la misma problemática. Puede haber experiencias de integración de niveles entre primaria, especializada, servicios sociales, que estamos, de hecho, en estos momentos alimentando el que se hagan de forma distinta. En algunos casos es creando organizaciones únicas, en otros casos es creando procesos de trabajo únicos entre profesionales. En algún caso se promueve mucho más desde el nivel de gestión y en otro caso menos. Pero a lo que voy, creemos que esta es la manera de ver al final cuál es la forma de avanzar que da mejores resultados y en qué circunstancias, en qué situaciones. La variación organizativa pensamos, por lo tanto, que no es un problema sino que es enriquecedora, nos va a permitir aprovechar toda la capacidad intelectual que hay en la red, el cambio más eficaz, si es verdad que sale de abajo seremos capaces de identificarlo porque no estamos diciendo no a ningún tipo de propuesta que venga de abajo y que encaje con la estrategia que promovemos, vamos a ser capaces de identificar las tendencias evolutivas, vamos a poner mucho énfasis, os lo cuento luego, en generalizar las experiencias que sí sean positivas y somos humildes, no pensamos que lo sabemos todo, pensamos que nuestra labor desde el departamento es identificar grandes desafíos, áreas de retos, grandes fórmulas de avance y a partir de ese momento daros cancha, dar cancha a la organización para que vaya generando las respuestas. Es, por lo tanto, una estrategia la innovación desde los profesionales que está en el centro de nuestra estrategia de cronicidad, creemos de verdad en lo que os estamos diciendo y, de hecho, en el primer año se han puesto en marcha ya 70 experiencias desde los profesionales y sí que es cierto que en este momento lo que pensamos es que para que esas experiencias tengan realmente los resultados necesarios, tenemos, quizás, que anclarlas de una manera más razonable en las organizaciones. tenemos que empezar a comunicar mejor los resultados de esas experiencias, que puedan ser comparables, que puedan elegirse cuáles de ellas son las que decidimos promover, las que decidimos extender y, por lo tanto, generalizar como mejores prácticas. Para desarrollar todo esto, es verdad que hemos creado toda una serie de procesos estructurados desde un cambio en la normativa de órdenes de ayudas, de programas de ayudas para la investigación del departamento, hasta un cambio en el contrato programa. Hemos puesto en marcha también, a veces, reestructuración de medios y creación de equipos diferentes que puedan dar soporte metodológico a los proyectos que están innovando desde la base y que, a veces, para medir sus resultados, para ser capaces de generalizar su experiencia y decir cómo debería aplicarse esto en otras organizaciones de servicios, requieren que se les dé un cierto soporte de carácter más, entre comillas, evaluador e investigador. Eso, a veces, quien está en la base del sistema, pues agradece que se le suministre, que se le dé ese soporte. Si es importante que sepáis que estamos generando también estructuras de investigación y redes que facilitan esta investigación y potencian su extensión. Me gustaría, más que os quedáis con este gráfico enorme, con toda la idea de que todo lo que estamos poniendo aquí fuera, fuera de lo que eran los profesionales de sanidad y los pacientes, pues son cosas que han ido surgiendo en estos dos últimos años. Los 14 proyectos estratégicos que constituyen nuestro programa de cronicidad, las comunidades de práctica que estamos creando entre los profesionales de Osaquidecha para compartir conocimiento y experiencia, las comunidades de pacientes y toda la vinculación con asociaciones de pacientes, que sabéis que hace muy poco ha merecido que nos concedan la medalla del paciente, creo que la semana pasada la estábamos recogiendo y que, de nuevo, está en pleno proceso de desarrollo y dentro de muy poco vamos a empezar a ver sus resultados. Hemos creado, aparte de las estructuras de investigación que teníamos, como era el Instituto Biodonostia y el Instituto de Investigación e Innovación Sanitaria, hemos creado todo un conjunto de plataformas que vais a empezar a ver que salen ahora en comunicación, cara a medios y que vais a empezar que os empiezan a comunicar internamente para qué están ahí y qué os dan. Hablo, por ejemplo, de Cronicune, que presentábamos ayer justo aprovechando el marco de este curso de verano aquí en Miramar. Se pone en marcha el centro de envejecimiento que se firma el 28 de julio entre el consejero Bengoa y la ministra Garmendia. Se pone en marcha el 21 la Fundación para la Innovación Sociosanitaria y fijaros, son tres estructuras que comparten la idea de que investigar e innovar no es sólo investigar en medicamentos o en fisiología de la enfermedad o en formas de tratamiento específicos para una patología concreta. Parten todos estos centros que os estoy comentando de la idea de que mucha de la innovación que tenemos que conseguir en los sistemas sanitarios y sociosanitarios está en el modelo de prestación de servicio y en la forma de relación con el paciente. Y eso es la investigación y la innovación que quieren promover estas tres estructuras nuevas que os estoy comentando. Por supuesto, los bioinstitutos van a seguir funcionando y de hecho promovemos uno nuevo en Cruces, otro nuevo en el área de Bilbao con dos hospitales que están en estos momentos analizando su fusión investigadora no asistencial por el momento y sabéis que el Hospital Universitario de Álava que es ya una realidad constituida en pleno proceso de fusión crea también su propio bioinstituto. Luego, esas otras plataformas investigadoras siguen existiendo pero me gustaría insistiros en las tres investigaciones que quizás vais a oír muy próximamente o recientemente y que van a jugar un papel importante. Luego, para promover toda esta investigación es verdad que lo anclamos en la red pero a la vez creamos plataformas de apoyo para que den soporte a esas experiencias piloto que hay que hacer en la red con una perspectiva de crear conocimiento y a la vez con soporte metodológico y no solo con soporte financiero. Creemos que eso es muy importante para evaluar experiencias y luego poder extenderlas. Bueno, estas estructuras vais a ver que lo que nos van a ayudar también es a que las experiencias que queramos transferir y escalar realmente podamos hacerlo. Podamos generar el conocimiento adecuado como para que volvamos a la red y le digamos mira, estas experiencias son las que han funcionado para que las puedas implantar estos son los mecanismos estos son las herramientas estos son los procesos que han funcionado bien y ahora elige y adapta porque creemos que el 90% será elegir entre lo que ya esté diseñado pero siempre va a haber un 10% estoy hablando de un porcentaje aproximado que necesariamente va a tener que ser contextual. Vamos a tener que adaptar a mi organización de servicios a mi paciente a mis equipos de profesionales y a la situación concreta de mi organización sin duda siempre va a haber una parte que va a haber que adaptar ahora que sueño verdad que cualquier experiencia que tuvierais que promover tuvieran ya un 9% de conocimiento que lo tenéis disponible para su uso y que solo fuera un 10% de adaptación sabéis que la realidad en este momento es que cada organización que quiere progresar en una dirección pues hace el 100% casi de adaptación o al contrario dice bueno un 10% lo que me cuentan lo que han hecho otros antes y un 90% el adaptarlo localmente luego queremos revertir este porcentaje y pensamos que la manera de invertir este porcentaje es invirtiendo mucho más en la fase previa de estructurar conocimiento experiencia y resultados que funcionan convertirlo en procesos en procesos formativos y en procesos de implantación y este es el gran papel que vamos a pedir en ocasiones a los equipos de la red ponte desde el primer momento a intentar paquetizar tu experiencia de forma que otros puedan aplicarla y cuando los equipos que están en la red no pueden llegar hasta el final para eso va a estar Clonicune para eso va a estar la Fundación de Innovación Sociosanitaria para tomar esas experiencias y de alguna manera convertir en procesos los mejores resultados que han tenido y dejarlos disponibles para una implantación posterior mayor bueno algunos datos que lo pasamos por alto porque yo creo que los dijo el consejero el otro día y quizás son simplemente el que veáis que esto no es ya una idea es una realidad más de 65 proyectos en marcha desde abajo con 150 centros implicados en ello esto quiere decir que la mayoría de ellos como no cabe esperar de otra manera son multicéntricos y ponen en relación diferentes niveles del sistema más de 450 clínicos involucrados en su puesta en marcha y en su análisis y evaluación un presupuesto aproximado de unos 6 millones de euros para que todos estos proyectos tengan cabida y aproximadamente en este momento hay 3.000 pacientes que a través de estos pilotos están recibiendo un tratamiento diferencial la idea es que lo podamos efectivamente extender a muchos más la idea es que lógicamente durante 2011 y 2012 gracias a este esfuerzo inicial y a las plataformas investigadoras que os estaba comentando ahora y a los proyectos top down que luego me voy a entretener un poquito en ellos los que vienen de arriba hacia abajo y luego me entretengo un poco en ellos gracias a todo este conjunto de proyectos seamos capaces durante los años 2011 y 2012 no hablar solo de pilotos sino hablar de experiencias que se extienden al conjunto de la red dar realmente un salto cuantitativo en que en vez de 3.000 pacientes podamos hablar de que hay experiencias que afectan ya a 2.200.000 pacientes por poneros un ejemplo os arean os aquí de hecha virtual todo lo que es la consulta telefónica la consulta virtual pueda estar extendido dentro de este año prácticamente al 100% ya de la población vasca es un ejemplo top down os hacéis idea de que es más fácil extender los proyectos top down que los bottom up pero lo que tenemos que ser capaces es de generar el mismo potencial de extensión en un caso que en el otro nuestro objetivo sería lógicamente que la ciudadanía acabe siendo 100% beneficiada por todo este conjunto de procesos de cambio aunque en este momento haya ciudadanos que están siendo objeto de pilotos y otros no bueno vayamos con algunos que simplemente para que lo veáis todo esto en que se ha traducido pues bueno yo creo que en una inversión en innovación sin precedentes aquí solamente os estoy presentando la I más D porque es lo único que tenemos realmente en estos momentos bien medido de forma histórica es lo único que tengo bien medido de forma histórica si tengo la I pequeña bien medida desde el año 2010 yo os diría que de forma general perfectamente medida en el 2011 pero no teníamos esa radiografía hecha en el pasado pero si esta trayectoria la vemos en I más D os aseguro que en I pequeña es igual esta es la parte de financiación de la I más D más I sanitaria ya veis que con un soporte de financiación desde el Gobierno Vasco también sin precedentes tengo que deciros que es verdad que el Gobierno Vasco financia una parte poco importante de la I más D más I sanitaria mucha de ella se financia internamente queda como costes de personal de estructuras de instalaciones que quedan encubiertos en los gastos generales aunque en esta transparencia que os he presentado los estamos cuantificando los que son pero una parte muy importante queda por lo tanto financiada por el presupuesto regular de Osaquidecha si queréis está contra tu programa desde Sanidad detrás pero no podemos decir cuánto de ello es específicamente para investigación e innovación y lo que sí es verdad es que hay una parte también muy importante que es convocatorias competitivas es decir nuestros equipos de investigación son muy potentes consiguiendo financiación de convocatorias públicas en Madrid y en Europa y esto queremos que siga siendo así pero bueno aun siendo una parte pequeña la que financiamos lo que me parece muy importante es que veáis que seguimos apostando no solo por mantenerla sino por aumentarla y esto es lo que yo creo que hemos conseguido en dos años que me parece de verdad un triunfo ya sé que el porcentaje todavía es pequeñito fijaros que lo que os digo es que de toda la investigación que se hace en nuestra red hay una parte muy importante el 63% que es una investigación que no especifica muy claramente cuáles son sus objetivos es decir se entiende que es generar conocimiento que revertirá en que los profesionales pues estén más cualificados sean capaces de prescribir mejores tratamientos y demás el 63% es una investigación que lo que genera es conocimiento es decir no se traduce en innovación pero sí que hay un 24% ya de nuestra inversión en IMAS de Masil que tiene como objetivo fundamental transformar la forma en la que cambia el tratamiento a los pacientes y la forma en la que diseñamos nuestro modelo de asistencia es decir hay un 23% ya de nuestra investigación que tiene un objetivo muy claro de transformación de nuestro modelo de prestación y hay un 13% que fundamentalmente son ensayos clínicos es el biobanco y es la parte pues digamos de colaboración con industria farmacéutica y de otro tipo que sabéis que está muy regulada y que necesitamos también mantener porque si no nunca se desarrollarían fármacos que salvaran vidas entonces bueno hay un 13% de investigación que responde a intereses fundamentalmente industriales pero en los que estamos colaborando pues porque entendemos que hay una relación que debemos seguir manteniendo ahora si me decís que tiene que pasar a largo plazo y cual es nuestro objetivo pues lógicamente que parte de esa investigación que está todavía en el bloque del 63% pase al del 24% todo nuestro aliento estratégico a las organizaciones de servicios a los profesionales en nuestras convocatorias de investigación que esto es lo que me gustaría que veréis también esta es la parte de investigación lo que está en verde fuerte que estamos financiando desde sanidad pues bueno la mayoría lo que se lleva la mayor parte de nuestra financiación desde el departamento de sanidad es la investigación e innovación que se hace en esa dirección hemos mantenido las otras porque es una manera de que haya grupos de investigación que están consolidando su nivel de excelencia que puedan contar con recursos autóctonos propios antes de dar el salto a convocatorias competitivas de calado mayor pero nuestra intención de nuevo cual creéis que es pues que cada vez haya más grupos de los otros que se nutren de convocatorias competitivas y que la investigación que sale del departamento vaya realmente a alimentar la transformación de nuestro sistema sanitario hemos conseguido que ya sea el 45% nuestra intención es que este porcentaje seguir aumentando quiero decir que vamos en un proceso gradual y lanzando señales al sistema también para que los investigadores y sus equipos vayan ajustando su actuación pues a este nuevo escenario queremos que haberlo hecho el cambio de golpe el primer año pues hubiera sido dejar probablemente muchas expectativas sin atender muchos equipos sin poder seguir mejorando bien y como estamos estableciendo un proceso ganar ganar con la industria que es lo que me gustaría acabar contándonos en vez de presentaros todas las transparencias ya las dejaremos luego colgadas y que os las van a dar me voy a quedar quizás en cuál es el el proceso que estamos siguiendo y quizás mostraros algún gráfico que me parezca especialmente interesante perdonadme si empiezo a pasar muy rápido pero quiero dejar un poquito de tiempo para que podáis preguntar cosas y yo creo que Javier quiere hacer un cierre de lo que ha sido globalmente este curso bueno a lo que voy como estamos estableciendo ese proceso ganar ganar con la industria pues fijaros la idea es muy simple nosotros decimos que nuestro problema como sistema sanitario es mundial no es que el País Vasco por el hecho de que en 25 años seamos la sociedad más envejecida somos los únicos que tenemos un problema de cronicidad y de envejecimiento es verdad que vamos más rápido igual eso nos ha permitido adelantarnos como decía Javier yo creo que parte de nuestro éxito en este momento es que por diferentes razones creo que por si razones de contexto creo que por razones digo de contexto de que es verdad que tenemos una población que ha ido envejeciendo más rápido que otras hemos visto este problema de forma más acuciante porque hemos tenido quizás un consejero que desde el día cero dijo la estrategia sanitaria tiene que venir por esta vía y no por otras hizo esa elección de una forma muy rápida bueno queremos que la estrategia de cronicidad responde a un problema sanitario que es mundial dejarme que os presente un mapa para que lo veáis no es un problema solo de País Vasco donde la epidemia de la cronicidad avanza muy rápido no es solo un problema de Países Avanzados como Estados Unidos donde la epidemia de la cronicidad avanza muy rápido es un problema de todo el mundo fijaros en este mapa que me parece especialmente significativo eh y ahí empecéis a ver a Países como India o como China con la misma evolución de la progresión de la cronicidad que podemos ver en Países Avanzados eh yo creo que esto es una primera gran conclusión eh la epidemia de la cronicidad nos amenaza a todos fijaros que salvo África y por razones sinceramente que me gustaría que se resolvieran salvo África el resto del planeta camina hacia el mismo comportamiento que estamos describiendo estos días en el País Vasco eh es por pura evolución económica por pura evolución demográfica eh por lo tanto la solución que nosotros estamos intentando dar al reto de transformación del sistema sanitario perdonarme tiene que darse por todos los sistemas sanitarios del mundo no es verdad que sea solamente una respuesta vasca lo que pasa que el País Vasco la está empezando a diseñar antes que otros sistemas sanitarios y eso fijaros eso es muy interesante para la industria eso es muy interesante para las empresas que quieren desarrollar productos y servicios para un mercado internacional que no pretenden hacerse ricos vendiendo al sistema sanitario vasco eh que es una bueno imaginaros en este mapa eh es una cuota de mercado ínfima en un mercado mundial somos 2 millones 200 mil personas eh para una empresa que aspire a hacer que su producto o servicio realmente sea rentable pueda venderse a nivel mundial el País Vasco no es un mercado importante eh pero si es un mercado en estos momentos avanzado si es un mercado que en estos momentos está anticipando necesidades que otros todavía pues llegarán a ellas eh pero no han dado eh quizás con la clave de que es lo importante que es lo prioritario a resolver en estos momentos entonces fijaros que es lo que estamos intentando hacer con la industria decirle mire Euskadi te interesa no porque quieras eh rentabilizar tu producto o servicio en Euskadi eh te interesa desarrollar un producto o servicio en la línea en la que estamos intentando hacerlo para luego ser capaz de venderlo al mercado internacional eh entonces desarrollalo conmigo investiga conmigo déjame que yo pruebe el producto que desarrollamos juntos en mi sistema déjame que desarrolle contigo un producto o servicio costo eficiente que resuelva de verdad los problemas de salud de la población a un coste razonable eh que por lo tanto haga que mi sistema sanitario sea sostenible que haga que las necesidades de mis ciudadanos y pacientes se cubran pero desarrollalo no como una venta desarrollalo como un proceso de I más D eh haz que esto sea un proceso de I más D y compartamos los gastos eh o si me apuráis eh y esa es parte del encargo que me hizo el consejero y que aquí en Euskadi desde luego como estamos articulando muy bien o si me apuráis que compartamos con ayudas a la I más D más I que tienen otros departamentos del gobierno que quieren promover industria verdad hay un departamento de industria que aquí es muy potente y que ha comprendido que el mercado sanitario va a ser generador de muchísimas necesidades que hoy están sin cubrir eh y que el mercado sanitario vasco nunca va a ser un comprador importante en escala pero en estos momentos si es un comprador muy sofisticado eh entonces que es lo que hemos conseguido articular eh hemos conseguido articular una lógica de desarrollo de productos para Euskadi pero globales es decir que puedan luego ser vendidos en un mercado global eh que a pesar de ser un sistema sanitario solo con dos millones doscientos mil habitantes podamos decir mira voy a invertir contigo en desarrollar productos y servicios que valgan para mi sistema y para cualquier otro que por lo tanto tengan una plataforma de diseño netamente global y una parte de adaptación local lo mismo que nos pasa en cualquier organización de servicios no hay solución que queramos promover desde arriba que no tenga que adaptarse luego a las necesidades locales de la organización luego en el fondo me encuentro con que eso es lo que me pasa ya aun teniendo solo dos millones doscientos mil habitantes necesito productos globales que luego puedan adaptarse localmente y esta es la única manera de que Euskadi realmente puede hacer la transformación que tiene que hacer sin pagar los costes de los productos y servicios que necesita poner en marcha para ello en solitario si tenemos que cargar a la factura de dos millones doscientos mil pacientes este esfuerzo os imagináis que sería implanteable sobre todo en la situación presupuestaria que tenemos la única manera de que vuestro conocimiento se traslade a productos y servicios a un coste razonable y por lo tanto costo eficiente es que apliquemos esa lógica global lo estamos consiguiendo hacer yo creo que porque nos hemos situado en una posición de pioneros porque estamos adelantando necesidades y esto se está reconociendo a nivel internacional se está reconociendo por las grandes empresas que pueden colaborar con nosotros en este esfuerzo estamos creando alianzas muy potentes con otros departamentos del gobierno ya nuestra estrategia en el nuevo plan de ciencia tecnología e innovación se llama Kronik Baske ha dejado de ser una estrategia sanitaria para ser una estrategia de país y una estrategia industrial que va en esta dirección que os estoy contando ahora están contando con nosotros desde las principales corporaciones tecnológicas estamos ya en el comité directivo tanto de Tecnalia como de ICA4 informando y hablando de que necesidades tecnológicas necesitamos que empiecen a cubrir estos grandes centros tecnológicos os recuerdo que uno de ellos es el quinto de Europa y el otro si se unieran estaríamos con la corporación tecnológica número 3 en Europa como están por separados uno ocupa el lugar quinto y otro creo que es el octavo pero bueno quiero decir que tenemos en Euskadi efectivamente el potencial tecnológico que nos dan estas otras estructuras de investigación que no tengo dentro pero con las que sí puedo colaborar desde fuera nos estamos convirtiendo probablemente en el laboratorio de cronicidad mayor del mundo tenemos además como os digo la idea de convertirlo en un laboratorio para desarrollar productos y servicios globales y os quiero poner el ejemplo de dos tipos de instrumentos que estamos articulando ya para convertir el gasto corriente o la inversión que hasta ahora financiábamos en solitario para convertirla en un proyecto de I más D más I que financian otros que financian otros y que por lo tanto nosotros si dedicamos tiempo y recursos que además queremos que nos retribuyan a desarrollar productos o servicios de los que luego además vamos a ser copropietarios pongo dos ejemplos porque así uno me permite unir el producto o servicio que resuelve al 100% nuestros problemas y nuestras necesidades y para ese tipo de productos o servicios el instrumento se llama ya compra pública innovadora si vosotros queréis desarrollar desde la organización desde el nivel desde donde estéis un producto o un servicio que requiere que haya intervinientes externos de la industria y queréis hacerlo no sólo para vuestra organización sino si he conseguido convenceros para todo el sistema sanitario vasco y por derivada para cualquier sistema sanitario que quiera progresar en esta dirección a nivel mundial no paguéis a la empresa que colabore con vosotros nunca no paguéis por el producto decirle que lo co desarrolle con vosotros y que eso es un proyecto de I más D más I que va a tener una financiación adicional no os preocupéis si no conocéis el mecanismo venir al departamento y os lo contamos lo contamos en este momento es todavía un programa piloto del gobierno vasco tenemos ya tres experiencias de compra pública innovadora que están siendo financiadas 100% por el departamento de industria afortunadamente porque con los datos que os presentaba Rafa ayer sabéis que tenemos a todas las organizaciones de servicios pues dedicando muchísimo más de lo que de lo que hasta el momento ocurría de su presupuesto a lo que es mantenimiento de lo puramente asistencial quiero decir que las organizaciones de servicios en este momento les puede incluso faltar parte del presupuesto para resolver lo que es presión asistencial pues imaginaros si empezamos a decirle ponte a innovar con la industria en desarrollar los nuevos productos del futuro repito en estos momentos tenemos un programa de compra pública innovadora que ese tipo de procesos podríamos financiarla y no os preocupéis no será con recursos de vuestra organización arbitraremos recursos para ello y esto lógicamente para aquellos productos y servicios que nosotros queramos co-desarrollar porque cubren necesidades que son nuestras ¿qué pasa con aquellos productos o servicios que la industria ha desarrollado que prometen enormes resultados pero que como nadie ha probado todavía pues son promesas son promesas y sin embargo nos vienen a ver y nos dicen oye incorpóralos cómprame este producto y no solamente cómpralo pruébalo y demuestra que efectivamente es costo efectivo bueno pues estamos dando la vuelta al proceso y le estamos diciendo sí sí yo lo pruebo pero como probarlo y medir resultados cuesta tiempo de investigadores y de clínicos para el proceso y yo tengo una estrategia de investigación y de innovación apasionante a cubrir os la acabo de explicar la estrategia de clonicidad si me pongo a ella da para mucho más del 100% de los recursos humanos que tenemos luego tu industria que quieres que yo pruebe tu producto vale yo lo pruebo pero esto es un proyecto de I++I de nuevo yo no te voy a pagar la compra tendrás que buscar financiación fuera y para el tiempo de dedicación de mi personal clínico tendrás que buscar financiación también repito cualquiera que llame a vuestra puerta y os diga queremos que pruebes este producto o servicio que es tan interesante y tan apasionante por supuesto que sí hay que probarlo como si fuera un ensayo clínico midiendo resultados con un buen piloto que me permita comprobar los resultados respecto a lo que está pasando en la población en general y lógicamente diciendo a la industria que esas evidencias le interesa disponer de ellas pero que lógicamente tienen un coste lo que no puede ser es que estemos pagando por un producto que no está en estos momentos confirmado un precio que quizás no vale la única manera de comprobar que precio vale un producto es efectivamente testarlo y a eso le estamos llamando I++I no compra de acuerdo se llama I++I se llama contribuir a la innovación desde el sistema sanitario pero no comprando antes de tiempo sino demostrando pues efectivamente que resultados da ese producto sabéis que esto se enganchará con una unidad de demostración que está ya creada y en fase de lanzamiento en el instituto de investigación e innovación sanitaria una unidad de demostración que se controlará desde bioef pero lo que si os da es la posible respuesta ante este tipo de propuestas totalmente totalmente honestas son propuestas totalmente honestas la industria tiene todo el derecho del mundo a presentar sus productos al sistema sanitario y el sistema sanitario lógicamente tiene todo su derecho a proteger la salud de su población y el presupuesto de sus contribuyentes bueno pues tenemos que buscar la manera de casar ambos intereses la unidad de demostración cubre ese objetivo de nuevo está articulada en colaboración con industria que entiende que es una unidad interesante para la industria local y tiene una financiación por lo tanto de ese departamento no del nuestro del departamento de industria no del de sanidad esto estará conectado en su momento con la unidad de efectividad comparada que respondiendo a una de las cuestiones que planteabais antes es la que tiene que decidir que prestaciones se extienden se adoptan globalmente en el sistema sanitario y lógicamente es la que tiene que decidir que otras prestaciones quedan obsoletas y deberían salir del sistema sanitario sabéis que esa unidad de efectividad comparada nos ha costado casi un año de ida y vuelta el articularla gracias a un presupuesto que puso en su momento el parlamento vasco hemos podido acelerar el proceso de implantación y está ya funcionando será presentada de nuevo en público yo creo que en el mes de septiembre os contaría muchas más cosas pero Javier yo no sé si nos quedan dos minutos para que haya alguien que pueda preguntar algo seguro que sí seguro que hay cantidad de preguntas que quizás hacer muchas gracias Olga muchas gracias también por intentar comprimir aspectos que a veces pues resulta resulta difícil pero también es importante el dejar un tiempo para las cuestiones el debate o las sugerencias que estén bien a hacer en este caso Olga Rivera como responsable de una parte importante de todo este cambio y transformación que se está propiciando en el sistema sanitario vasco pues nos ha expuesto algunos de los elementos que sobre los que pivota esa transformación y creo que muchos de los aquí presentes muchas de las personas que estáis aquí pues estáis involucrados de alguna manera de manera de forma intensa con ello entiendo que puede haber cuestiones o interrogantes al respecto y sí me gustaría que perdamos un poquito de tiempo que invirtamos tiempo en poder atenderlo adelante entonces gracias gracias Santiago por hacernos hola bueno yo soy Carolina Rubio de Innovasque no vengo del sector sanitario ni mucho menos bueno me ha gustado mucho porque veo que esto es como un barco en el que se está facilitando la innovación en el sector sanitario entonces hay muchos mecanismos para que esto se dé y bueno yo quisiera saber un poco cuál va a ser el papel del paciente en todo este proceso no sólo desde el punto de vista de la calidad de servicio que pienso que es muy buena pero también desde la experiencia del paciente que muchas veces aunque la calidad sea buena la experiencia del paciente no es buena entonces acaba viéndose eso un poco de forma negativa lo mismo también en esta unidad de efectividad comparada se van a valorar las aportaciones del paciente o se van a valorar únicamente las aportaciones de los sanitarios o los clínicos vale gracias pues es una pregunta yo creo que magnífica en en el mundo empresarial se lleva tiempo quizás casi cinco o seis años hablando de innovación abierta de la innovación que se desarrolla justamente con el usuario y si en algún sector de actividad eso tendría sentido aplicarse desde luego sería en el sanitario sobre todo cuando no hablamos de grandes cuidados especializados o de necesidades de gran conocimiento científico sino de vivencia de una determinada enfermedad y del impacto que supone esa enfermedad en tu forma de vida yo creo que cuando nosotros empecemos a activar de verdad nuestros pacientes quizás el momento es ahí cuando el proyecto estratégico de paciente activo haya alcanzado una masa crítica mínima mínima yo creo que al paciente le tenemos que dar un papel de igual a igual con el personal clínico y con el personal sanitario para empezar a intervenir en ese nuevo modelo asistencial que estamos buscando porque yo creo que estamos en este momento en esa transición donde estamos despertando toda la inteligencia y capacidad que hay en la base de nuestra organización pero no hemos trasvasado la frontera de ir hacia el paciente su familia sus cuidadores e integrarlos también en ese proceso innovador yo creo que hay muchos proyectos de innovación en donde esto tendría sentido desde ya y de hecho está ocurriendo ya aunque no lo estemos diciendo públicamente en el esquema que presentamos pero sí me parece que lo tenemos realmente que convertir en una base importante del proceso y no lo hemos hecho pues porque nos ha parecido que de entrada pues igual había que convertir convertir ese paciente en un paciente activo que entendieran este discurso desde la perspectiva en que lo hacemos imaginaos la revolución que es decir pues que además de querer tener un paciente que comprende su enfermedad y es propietario de ella decir que además va a ser capaz de diseñar el sistema sanitario del futuro yo creo que tenemos que ir en esa dirección pero igual tenemos que esperar un poco y hacerlo público en aquellos proyectos en los que haya que contar con el paciente yo creo que sí se está contando ya y quizás incorporarlo a este discurso de carácter más estratégico yo esperaría pues a la siguiente legislatura igual yo pararía yo pararía eh los cambios de gran calado de esta yo creo que ya están marcados igual no introduciría muchos más pero sí que creo que es un mensaje muy muy potente podéis aparte de preguntar también decir cosas que igual veis que se podrían hacer y que no están aquí eh yo creo que parte de estos foros tienen que servir también para eso eh para detectar las zonas oscuras que podemos intentar completar porque sabéis que estamos todavía solo a mitad de legislatura hay tiempo para muchísimo eh hay tiempo para muchísimo aún sí otra cuestión aquí atrás hola vale bueno lo primero felicitaros porque la verdad es que el planteamiento estratégico me parece una inteligencia importante y bueno desearos el mayor de los éxitos sobre todo me parece especialmente bueno todo el planteamiento pero me parece especialmente interesante estos dos mecanismos que habéis diseñado el de la compra eh innovadora y el de riesgo compartido que básicamente este sí que está más estandarizado quizá que el de la que el de la compra innovadora eh entonces mi pregunta es muy curiosa y entiendo que no has tenido tiempo de desarrollarlo pero en qué proyectos estáis embarcado que estáis ya comprando de esta forma pues mire el primero de los proyectos el que bueno el de efectivamente el proyecto de riesgo compartido eh o el proyecto de la unidad de demostración se está probando ya un instrumento de diagnóstico temprano de una patología hepática eh muy concreta eh eh no lo estamos pagando sino que lo estamos incorporando a un proyecto de investigación en el que vamos a tratar de demostrar pues efectivamente es costo eficiente producir ese diagnóstico temprano y podemos evitar el empeoramiento del paciente un tratamiento más adecuado una adherencia mayor del paciente al tratamiento etcétera eh hay otro hay otra empresa que ha entrado ya por esa vía de la unidad de demostración con un catálogo de cuatro productos que estaría encantada en vender al sistema sanitario y como ya le estamos respondiendo en la dirección que os planteo pues dice bueno pues vamos a ver cuál de ellos tendría más interés para hacer la demostración y tuvimos la reunión la pasada semana en el propio departamento entre salud pública eh la dirección de gestión de conocimiento y evaluación que es donde está Osteba eh la propia eh dirección de de Oiker y como todavía no está tomada eh la decisión sobre cuál va a ser el producto no lo quiero revelar en público eh pero bueno que sepáis que el segundo proyecto de demostración está en marcha y saldrá de una alternativa de cuatro que ha presentado ya una de las empresas para ver cuál encajaría mejor en cuanto a compra pública innovadora tenemos lanzado ya un proceso de desarrollo de un producto de teleasistencia en domicilio para pacientes crónicos tenemos eh a punto de lanzar el proceso de desarrollo de un producto formativo eh que hace reflexionar sobre el cambio cultural que produce la actual situación de clonicidad en los profesionales de todo el sistema sanitario incluyendo a los pacientes eh tenemos en diseño un programa formativo que lo que va a permitir es que aunque no haya una estrategia de cronicidad todo el mundo empiece a entender que dar respuesta a la cronicidad supone actuar de manera distinta eh a nivel de paciente a nivel de médico a nivel de enfermero a nivel de bueno y poner las as eh por favor digo es por no enfermero enfermera médico médica eh paciente pacienta no eso no no paciente paciente eh bueno quiero decir que ese proceso formativo va a ser de nuevo un programa eh que vamos a desarrollar como un producto global y que hubiera sido un gasto un gasto de formación según parámetros tradicionales pero que en este momento pues es un proceso de compra pública innovadora ese está ya eh también junto con el de teleasistencia y hay otro eh que es el que llamamos teleasistencia dos pues porque sigue un mecanismo de teleasistencia distinto el uno está basado más en el desarrollo de un producto y este segundo que os comento es más el desarrollo de un servicio eh y lo que se mantiene por lo tanto a largo plazo es diferente eh en un caso vamos a ser copropietarios de una patente de producto en el otro caso lo que queremos es desarrollar una plataforma de servicio que luego podamos ser capaces de de validar y de extender de una manera muy rápida a nivel global luego ya tres en marcha aquí adelante por favor después de haberte oído con con la fuerza y y el convencimiento con que has expuesto eh tu tu ponencia la única duda duda que que tengo es si no sé el problema de la cronicidad no es solamente aquí de Euskadi igual no está encendido que aquí el problema de la cronicidad no es únicamente aquí en Euskadi sino mundial entonces la duda que tengo es que si todo esto o parte de todo este sistema y este programa eh eh fin no se ha experimentado en otros sitios ahí donde se pueda chupar de ellos ¿no? no todo puede ser en conjunto pero partes supongo que que se habrán planteado en otros sitios y en otros países internacionales ¿no? totalmente eh de todo lo que se ha experimentado y se ha generado conocimiento nos estamos aprovechando eh quiero decir que muchísimo de lo que ha sido el diseño de nuestra estrategia de cronicidad responde a todo ello eh no estamos inventando de cero sino que mucho lo estamos aprovechando lo que es quizás interesante es darse cuenta que no es lo mismo transformar con la idea de la cronicidad un sistema sanitario en el año 2011 que en el año 2000 es decir las tecnologías y el tipo de productos y servicios que se pueden desarrollar hoy son de otro tipo a los que se podrían haber desarrollado si este mismo cambio lo hubiéramos emprendido hace 11 años entonces bueno ya sabéis que no hay nada eh mejor que estar en el momento apropiado y con la idea adecuada eh y yo creo que en este momento es lo que nos está ocurriendo aquí en Euskadi eh desde luego nos podemos convertir en un buen precedente para el resto de del país de España y podemos convertirnos en un referente y de hecho nos estamos convirtiendo ya en un referente a nivel europeo eh la idea de situar aquí el centro de investigación nacional en envejecimiento es precisamente convertir a Euskadi en la punta de lanza de España para captar fondos y recursos a nivel europeo eh y ahí pues no lo he comentado porque ya era era haceros ir a otros escenarios pero lógicamente esta estrategia se sostiene mucho mejor si contamos además con acuerdos internacionales eh con otras regiones y con otros países y eso lo estamos trabajando también eh lo estamos trabajando también y muy seguramente esta misma conferencia dentro de unos meses incluya que tenemos ya regiones internacionales colaborando con nosotros en ese intento pero tienes toda la razón creo que no podemos ir en solitario que hay que aprovechar todo el conocimiento internacional posible que se genere y que nosotros probablemente con nuestra industria más cercana desarrollaremos unos productos y servicios y otras regiones podrán desarrollar con su industria más cercana y con el mismo objetivo que nosotros otros productos o servicios lo ideal es compartirlo con esa lógica de diseñemos productos globales de adaptación local y no productos locales que luego nunca pueden escalar a un nivel de costes que lo hagan razonables para la ciudadanía y ahí yo creo que tenemos también mucho trabajo que hacer en compartir esta estrategia con otros sistemas sanitarios eh estamos intentándolo bien bien alguna cuestión más bueno pues para finalizar voy a intentar hacer un un breve resumen de lo que hemos vivido en esta en este curso de verano en estas dos jornadas intensas e interesantes al mismo tiempo eh ayer veíamos con José Manuel Freire como salud y sanidad son dos conceptos distintos la salud depende o tiene muchos condicionantes la biología el ambiente físico y socioeconómico los estilos de vida y los sistemas sanitarios el sistema sanitario por tanto solo es una parte de eh de la salud veíamos como fundamentalmente para actuar en el en términos de sistemas sanitarios hay que tocar lo que son las variables controlables hay elementos sobre los que si se puede actuar y por tanto puede haber en ese sentido muchos modelos con diferentes niveles de ineficiencia o de eficiencia fundamentalmente habría que actuar sobre los sistemas de incentivos que son los que condicionan los resultados en europa veíamos también como se plantean fundamentalmente dos europas sanitarias fundamentalmente el modelo francés o del reino unido en contraposición y dentro de los temas actuales está el problema de la sostenibilidad no tanto en términos de si es o no sostenible el sistema sino de qué sostenibilidad queremos en la sanidad española eh aparecían algunos elementos eh digamos que entorpecen el desarrollo como es el exceso de administrativismo la rigidez burocrática y como tenemos unos buenos resultados pero con claroscuros hay importantes áreas de mejora en el diseño estructural y en temas eh en actuación económica y de financiación como alternativas para la mejora la equidad y la eficiencia se proponían elementos de buen gobierno de la cultura del profesionalismo de la excelencia y la prioridad de eh de la salud en la agenda política que desde la perspectiva de de José Manuel Freire no lo estaba el consejero Rafael Bengoa nos explicó la situación de por qué la cronicidad es una eh un un hilo conductor de todo el modelo transformador la cronicidad eh suponía el 80% de la asistencia primaria el 60% de los ingresos hospitalarios o los dos tercios de las urgencias en este sentido es una eh importante consumidora de recursos y todo ello llevaba propiciar una transformación del sistema sanitario vasco donde hubiese una mayor integración e integración entre la asistencia primaria la hospitalaria y los servicios sociales que entran en una frontera que empieza a confundirse también con lo que hasta ahora denominamos espacio sanitario después espacio socio sanitario y eh vemos que todo esto tiene que confluir o o discurrir de una manera mucho más en común nos llevaba a hacer un planteamiento de lo que él llamaba el modelo vasco de cambio que en definitiva trataba de eh eh buscar o propiciar un fortalecimiento del sistema sanitario vasco se presentó también la panorámica eh eh sanitaria la metodología y la forma en la que en la que se ha elaborado eh hoy hemos distribuido también el ejemplar donde tienen una batería de datos amplísima y una intercomparación también con otros sistemas sanitarios la conclusión digamos fundamental que se puede obtener de esta panorámica eh eh del sistema sanitario vasco es que es un sistema eficiente pero que efectivamente tenemos todavía importantes eh 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 retos y áreas de mejora eficiente desde el punto de vista de la eh eh utilización de recursos probablemente sea uno de los que de los sistemas con menor proporción de gasto de PIB eh eh respecto a los sistemas con los que se compara de la OCDE y sin embargo en cuanto a los resultados eh pues estamos en unos niveles eh eh muy muy equiparables a los de nuestro entorno hoy nos ha hablado Santiago Esnaola de en qué consisten las desigualdades eh en en salud cuáles son los factores condicionantes de esas desigualdades los ejes de la desigualdad y algo muy importante que se puede actuar para disminuir esa desigualdad o buscar un mayor nivel de equidad nos ha aportado algunos datos que evidencian la existencia de desigualdades en la comunidad autónoma del País Vasco y eh dentro de los determinantes de la salud eh se llegaba a la conclusión de que fundamentalmente deberíamos actuar sobre los desequilibrios sociales porque son los que mayor incidencia pueden tener en disminuir también las desigualdades en términos de salud reivindicaba la investigación en salud frente a la a la casi exclusividad o o especial eh hincapié en la investigación biomédica y la salud en todas las políticas yo creo que es un lema que también nos tiene que quedar de su exposición eh en cuanto a los sistemas de salud veíamos como es un eh eh una situación multisectorial que también ayer aparecía aparecía y nos proponía algunas medidas para hacer frente a la ley de actuación inversa posteriormente Sandra García Armesto nos ha presentado las últimas eh eh novedades en cómo se están analizando evaluando eh y midiendo los sistemas sanitarios con la aplicación de unas técnicas variadas complejas en su en su elaboración con las limitaciones que también tienen de obtención de información pero que nos permiten ya obtener importantes resultados y que nos permiten visualizar precisamente los desequilibrios en términos de inequidad y de desigualdad que nos pueden a su vez eh informar para poder actuar eh y por último la consejera Olga Rivera nos ha hablado de la innovación focalizándola en la innovación organizativa interna en la sanidad con un procedimiento boton up de abajo a arriba desde los profesionales creando estructuras de investigación y redes que potencien esa extensión concretando en algunos datos ya hay realidad de 65 proyectos en el que participan 150 centros 450 clínicas y supone el 24% de la I más D que está orientada con el objetivo estratégico que se pretende y una focalización hacia la priorización en este tipo de investigación es decir se intenta que siga creciendo ese 24% haciendo eh yo creo que real eh esa máxima que dice piensa global y actúa local como una forma para poder eh capitalizar y rentabilizar los esfuerzos que en esta innovación se estén haciendo a través de la estrategia que ya ha tenido o tiene ya un nombre propio que es Chronic Basque eh nos ha hablado también de unas experiencias piloto como la compra pública innovadora basada en el co-desarrollo y que de alguna manera yo creo que viene a invertir si no a subvertir el modelo industria-sanidad y sustituirlo por la sanidad con industria bien esto es en síntesis lo que desde mi perspectiva hemos podido conocer a lo largo de todo este curso en estas dos sesiones espero que haya sido de su interés que les haya aportado a mi desde luego me deja un montón de interrogantes y un montón de vías para poder seguir trabajando y espero que en ese sentido haya sido una buena simiente para que podamos eh crecer al menos en todas estas vías que acabo de apuntar muchas de ellas con interrogantes y algunas también con propuestas de avance agradecer a todos los asistentes a todos los ponentes a Laura Rivera por su eh eh intervención dentro de su gran eh ocupación que que me consta y simplemente pues bueno desearos que el día sea un poquito mejor que ha estado lloviendo toda la mañana y podáis disfrutar de una buena tarde aquí en Donostra San Sebastián Esquerri Casco a vos aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.